Muy buenas compañeros y compañeras de ROP. Hoy vamos a aprovechar a hacer un pequeño vídeo para enseñaros la primera aplicación que hemos desarrollado para intentar testear cada una de las resoluciones y más o menos baremar como tenemos el FOB de nuestros visores. Así que aprovechando este día tan hermoso que hace fuera, os comentamos que lo primero que hay que hacer es abrir el interface, yo lo tengo en inglés pero vosotros lo tendréis en español, de entornos de SteamVR, hemos tenido que optar por la beta, en este caso de Steam, para que nos pueda dejar entrar en este entorno, así que lo único que tenéis que hacer es entrar en environments o entornos como lo tengáis. Si no lo tenéis, yo lo tengo aquí, si no lo tenéis tenéis que meteros en get more o más, no sé cómo viene en español, y ahí buscarlo y estará por ahí entre algunos, andará por ahí. Lo único que tenéis que hacer es darle y os saldrá aquí ya, una vez que salga la barrita de carga, os lo tendréis aquí para cargarlo. Y ya está, lo único que hay que hacer es pincharlo. Si queréis hacerlo por vuestra cuenta o dejar que algún usuario que ande por ahí perdido termine con vosotros, le dais, yo lo voy a hacer por mi cuenta, y carga súper rápido porque somos una gente que optimizamos muy bien los recursos y ya estamos aquí. Así que, bueno, si veis, esta es la parte, vamos a ir por parte, esta es la parte en la que se mide el FOB, en la que intentamos, vamos a intentar medir el FOB, porque como sabéis es algo que matemáticamente es imposible, pues no podemos ponernos unas reglas en los ojos, no somos robots. Esto se va a hacer yendo primero al círculo rojo, nos posicionamos en el círculo rojo y lo único que tenéis que coger es estas palas, que son así, las cogemos así, y ahí ya vosotros tendréis que ponerlas en la zona que vosotros queráis. Tenéis que mirar siempre desde el punto rojo y mirando a ese puntito rojo de delante y tenéis que poneros los palitos en el límite de visión que veáis. Por ejemplo, yo estoy más o menos, ahí los dejo de ver, pues ahí estaría, ahí. Ahí estoy en torno a unos 100, 102, 105, por ahí, y este un poquito más porque seguramente no esté centrado. Así que nada, lo único que tenéis que hacer es, este estaba por ahí, y este pues estaba por aquí. Si veis, yo estoy ahora mismo con un Asby Pro, eso de ahí es un Asby Pro, y con las Oculus más o menos llegamos ahí, con el compi Alejandro, que también estaba por ahí, y más o menos quedó por aquí. Ahora, la parte de atrás. Bueno, tenéis una estupenda pelota de playa. Que se puede lanzar. Aquí tenéis, para saber un poco las aberraciones que se van produciendo, es difícil que esto lo veáis en la imagen, bueno, se ven en unos circulitos en vivo, queda mucho más evidente. En realidad, bueno, es un poco para ver las limitaciones y algunos efectos extraños. Y luego tenéis aquí estas posiciones, hasta 24, que hemos puesto, con tres tipos de test distintos. El primer test es el test de Snellen, que es el típico que cuando vamos a las ópticas no lo decimos. El 20-20, que es este de aquí. Esta es lo que dice la comunidad científica o médica, que si no lo ves a una distancia determinada, empiezas a tener deficiencia en la vista. Para nosotros nos da eso un poco lo mismo, porque de lo que se trata es empezar en el 24, y empezar a ver qué línea de todas estas es la que dejamos de ver. Y la primera, que empezamos a leer con claridad. En este caso, con las HTC Vive Pro, desde el número 24, yo soy capaz de ver más o menos la 10 y perfectamente la 9. L, E, F, C, D, F, C, T. Pues no. ¿Veis? Eso es una O. L, E, F, O, D, F, C, T. Con lo cual, aquí en el 24, la O y la C son prácticamente iguales. Si muevo un poquito la cabeza, se empiezan a ver. Lo que se ve perfectamente es la 8, D, E, F, P, de Pamplona, O, T, E, C, y por supuesto la 7 y las demás. Entonces, bueno, os ponéis las vuestras, os ponéis aquí atrás y vais mirando, y luego os podéis ir acercando, por ejemplo, desde la 20. Desde la 20 veo perfectamente que el número 10, la segunda letra es una D. Y si me voy al 10, la 11 es perfectamente visible. F, Z, O, L, C, F, T, D. Con lo cual, yo creo que con esto podemos todos buscarnos un punto en común. Los cuadraditos, más o menos, el mando tiene 20 centímetros. Más o menos son los 20 centímetros. O sea, que hemos intentado currérnoslo, porque sabéis que las medidas y las dimensiones en el virtual no es lo mismo. Y hay que currérselo bastante. El tema de las lentes. Bueno, estos son un poco los test que se hacen con lentes profesionales para las cámaras de vídeo y de foto. Viene también un poquito parecido al test de Excelen. Viene un poco también para conocer qué tipo de aberraciones podamos tener en las lentes. Bueno, esto es un poco para que juguéis. Y aquí sí que podremos tener... Hemos pensado que Neuromancer de William Gibson, la primera novela del cyberpunk, era una buena idea para poder leer. Y tenemos desde Times New Roman 8 hasta Times New Roman 24. Y es más o menos buscar, igual que hacíamos en el Slaylen, la posición en la que podamos leer. Tenemos desde 24 hasta 1. Por alguna razón y por suerte que hemos tenido, el 24 se suele... Con las Vive Pro podemos leer el 24. Raz estaba sirviendo en el mostrador, sacudiendo monótonamente el brazo protésico mientras llenaba una bandeja de vasos de Kirin de barril. Se puede leer desde aquí. Vosotros intentadlo también. Estamos hablando de las Vive Pro, que son muy parecidas a las Odyssey, la misma pantalla, pero con lentes distintas. Todo basado en Fresnel. Por cierto, que hablando de Fresnel, para eso hemos creado... Un Glare Test. Si yo me pongo en esta posición, en la verde, doy unos pasitos para adelante, sin matarme. Y ya con todo negro, fuera de la habitación, soy capaz de ver todos los círculos y los aros que se reflejan en el cristal. Todas las aberraciones que se van creando. Y es bastante visible, la verdad. Entonces, bueno, que sepáis que eso tiene un 100% de negro y un 100% de blanco y no está iluminado. ¿Vale? Es la iluminación propia que le hemos dado al cuadrado. Así que, nada, esta es la sala que hemos pensado que todos podíamos ir probando. Vosotros sacar vuestras conclusiones y así nos quitamos con los comentarios típicos de... Dicen por ahí que el FOB de estas gafas son tantas o yo creo que es que en mi casa lo veo un poquito mejor que vosotros. Bueno, aquí tenemos una forma matemática dentro de lo que cabe, pero sobre todo con puntos de referencia exactamente iguales para todos nosotros. Así que, nada, aprovecharlo. Y si queréis hacernos alguna crítica, ahí están los comentarios para siempre para mandarnos a freír puñetas. O, al revés, si queréis darnos la enhorabuena por este curro que nos estamos dando. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.